La lucha es lucha de civilizaciones, tal como lo dice Samuel Huntington en su libro El choque de las civilizaciones. Si hay choque de las civilizaciones, nosotros tenemos, en principio, las dos civilizaciones que Huntington plantea, ¿no? El Islam y el Occidente. Lo uno y lo uno. Y aparecen los fundamentalismos. Los fundamentalismos son la negación de los pluralismos. Todo fundamentalismo es la exaltación de una verdad. El fundamentalismo islámico es la exaltación de la palabra de Alá. Y el fundamentalismo occidental es la fundamentación del cristianismo occidental, de Dios. Y Bush, en una de sus frases más excepcionales, dice, Dios no es neutral, Dios está con nosotros. O sea, hay una lucha de... hay un exceso, digamos, de religión bélica en el siglo XXI. Murieron todas las pluralidades. Hay fundamentalismos religiosos por todas partes. Todos están armados con bombas atómicas. Resurge China, resurge Rusia, Pakistán, Corea. Tienen bombas atómicas. Hay una multipolaridad nuclear preapocalíptica. Así yo califico a este momento de la historia. Lamento que no sea una visión muy optimista, pero tampoco podemos regalar caramelos. Este momento es un momento en el cual cualquiera puede apretar un botón. Ya no es la Guerra Fría, la bipolaridad, la Unión Soviética, Estados Unidos. No, hay un montón. Un montón de irracionales, imprudentes, armados hasta los dientes con ojivas nucleares. Un punto de irracinales, imprudentes, armados hacia el exterior.